Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas del or, que en dulces notas del or, hacienda su mansión, hacienda su mansión. Hación caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que caen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz. Los hijos del gran rey, los hijos del gran rey, a Sion caminamos nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor. Vayamos libres de temor, al mas feliz hogar, al mas feliz hogar. A Sion caminamos nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión.